El director Víctor Gaviria estrenará en Colombia el próximo 9 de marzo, La Mujer del Animal, la más reciente película del realizador colombiano, una historia sobre violencia sexual. Amparo se escapa del internado al ser descubierta disfrazándose de virgen y cae en las manos del animal, un hombre abusador y violento que sin contar con su aprobación, la convierte a la fuerza en su mujer. Según la crítica, esta es la película más polémica y obscura de Gaviria, un realizador que se ha caracterizado por trabajar con actores no profesionales. Con esta película, el director colombiano se sale del tema de drogas y entra a otra faceta, la de la violencia sexual, no solo en Colombia, sino en el resto de América Latina. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.